Hola tiburones, bienvenidos a un nuevo informativo juniorista. Junior tiene nuevo entrenador, así como escucharon. Tras la salida de Arturo Reyes, el equipo barranquillero actuó rápido y confirma a Hernán Darío Elborillo Gómez como su nuevo entrenador. Ni Reinaldo rueda mucho menos, repeto. Será el paisa quien oriente al conjunto barranquillero en los siguientes partidos de Liga y Copa. Ya está todo arreglado para que el experimentado entrenador arribe este miércoles a la ciudad y se ponga a tono para dirigir su primer partido el día sábado ante Santa Fe. Así lo confirmó el heraldo la tarde este martes. El primer objetivo es salir de esta fastidiosa posición y meter al equipo en el grupo de los ocho. Junior aún tiene un juego aplazado que sumaría un total de 13 fechas faltantes, suficientes para sumar y meterse en la clasificación. No queremos que sea otro más. Si llegó es porque tiene la convicción de hacer de esta nómina en una de las más competitivas. Su carácter será una de las virtudes esenciales para que estos jugadores caminen y a la directiva ya basta de pechiche a tantos jugadores que lo pongan a correr tanto como ganan el sueldo. No era el que se esperaba por la hinchada. Sin embargo, el bolillo siempre se caracterizó por su temperamento y no dejarse amilanar de sus jugadores y directiva. Si ve algo mal, siempre lo manifiesta sin titubear. Dirigió clubes, selecciones y tiene experiencia en mundiales. Hace un par de semanas, bolillo fue preguntado si le gustaría dirigir a Junior, diciendo Claro que me gustaría, pero yo respeto mucho a los técnicos que están en sus cargos y no hablo de eso. Ahora está Reyes y tengo que respetar. Tiene muy buena nómina y seguro que en cualquier momento arranca. Esos equipos grandes siempre arrancan. Así terminó. Ahora quien tendrá que ponerlos en marcha será él. Así que señor Hernandarillo, le deseamos el mejor de los éxitos en nuestro club y mandarle energías positivas, que es lo que se necesita en este momento para que como usted dijo, este equipo por fin arranque. Mi gente, hasta ahora llegamos al final de este informativo. Si deseas lo puedes apoyar dejando tu manito arriba, suscribiéndote y compartiendo este video con tus amigos. Así nos ayudas a consolidar esta gran familia de Juniorista. Abrazo fuerte y que Dios te bendiga.